Bueno, lanzamos una pelota hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo desde la cornisa de un edificio que está a 60 metros de altura, edificio alto. Vamos a ver, que hace un dibujito, tú pones el edificio, nosotros vamos a considerar que el suelo es 0, ¿vale? Esa es la base. La altura es 0 metros. Y desde aquí lo medimos todo. Entonces, si yo lanzo la pelota desde aquí, la altura inicial va a ser 60 metros. ¿Vale? La velocidad inicial es 20 metros por segundo. Y, a ver lo que me piden. La aceleración yo sé que es menos 10. Entonces, me van a pedir. Altura máxima. Esto siempre es igual. B. Velocidad cuando pasa por delante mí otra vez. Por delante nuestra. La sube, cae y pasa con una velocidad. Y luego velocidad cuando llega al suelo. Está incompletito. Completito. Entonces, condición de altura más. Que la velocidad final es 0. Entonces, yo con eso, digamos bien. Velocidad final, 0. Igual a velocidad inicial, 20. Más la aceleración, que es menos 10. Por el tiempo. Y luego, la altura que tiene, cuando alcanza esa altura máxima, es. Altura inicial, ya no es 0 como antes, que lo tiramos desde el suelo, ahora es 60. Más la velocidad inicial, que es 20 por el tiempo. Más un medio de la aceleración, que es menos 10. Por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí me sale que el tiempo es 2 segundos. Y la altura que alcanza es 60. Que es la altura inicial, más 20 por 2. Menos 5, menos 5 por 2 al cuadrado. Y ahora 60, más 40, menos 20. 80 metros. Fíjate que antes nos daba 20, cuando lo hicimos desde el suelo daba 20. Pero lo que es sumarle, sale desde 60, más 20 que sube, son 80 metros. Ahora, velocidad cuando pasa por delante nuestra. Cuando pasa por delante nuestra, la altura es 60 metros. Entonces yo digo, altura final, 60 metros. Altura inicial, 60 metros también. Más la velocidad inicial, que es 20 por el tiempo. Más un medio de la aceleración. Por el tiempo al cuadrado. Fíjate que queda igual que Anto, porque hay 60. Este con esto se simplifica y queda 0 igual a 20t menos 5t al cuadrado. Es una ecuación de segunda orden completa. En los 8 antes las soluciones son 0 y 4. Tarda 4 segundos en pasar por delante. Y la velocidad final es la velocidad inicial, que es 20. Más la aceleración, que es menos 10, por el tiempo, que es 4. Menos 20 metros por segundo. Si sube con 20, baja con 20. Y ahora el otro, cuando llega al suelo. ¿Condición para qué llega al suelo? Que la altura es 0. Entonces yo digo, altura final, 0, igual a altura inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego, velocidad final. La quiero calcular, en la velocidad inicial, 20, más la aceleración, que es menos 10, por el tiempo. Entonces aquí me queda una ecuación de segundo grado, que es menos 5t al cuadrado. Y la voy a poner ordenadita. Más 20t, más 60, igual a 0. Esto lo puedo hacer con números, pero hay una forma de simplificarlo. Como todo esto se puede dividir entre 5, puedo poner menos t al cuadrado, más 4t, más 12. Y esto sería. Son los truquillos. 4 por menos 1. Por 12 partido 2 por menos 1. Y esto da. Menos 4 más menos 8, partido menos 2. Un tiempo da menos 2, que no puede ser. Y el otro da menos 2, 6 segundos. Eso es lo que tarda en caer. Ojo cuidado, desde que sale. Desde que tú lo tiras, sube y baja. Y tarda 100 segundos. Y la velocidad con la que llega, será 20 menos 10 por 6. Menos 40 metros por segundo. Fácil, ¿no? Así como, es mucha. Ven a decir, por 32 puntos.